Bien, retomamos la información deportiva. Este fin de semana tendremos concentración deportiva en Plaza Mayor con Expo Fines. Es la oportunidad para vivir también las emociones de combates de artes marciales mixtas. Andrés Álvarez, ¿cómo es la programación y qué versión de la feria tendremos desde hoy en Plaza Mayor? Buenas tardes, Andrés, ¿cómo le va? Hola, profe, ¿qué tal? Y será ya la quinta edición de la Feria Deportiva que contará con un gran número de actividades acá en Plaza Mayor en Medellín. El auge de la cultura fitness, el deporte y los hábitos saludables se toma a Medellín. No solamente es una comunidad de físico-culturistas, pero que es una comunidad que abarca múltiples otros entusiastas, deportistas. O sea que la plataforma es un encuentro desde la persona que practica yoga, pilates, a la persona que nada, que corre. Aseguran que la palabra fitness va más allá del culto al cuerpo. El término fitness quiere decir salud. Lo que pasa es que muchas veces por esas tergiversaciones o por malos entendidos o por una publicidad que no es la más adecuada, de pronto entra a un inconveniente donde no es tan saludable. La cultura fitness de Medellín estará reunida en Plaza Mayor con actividades deportivas, innovación, desfiles de moda y competencias hasta este domingo. Y cayó el mayor de 12 mil millones de la Lotería de Medellín. ¿Ya revisaste si eres el afortunado ganador? Lotería de Medellín, la que más paga. Y uno de los principales atractivos acá en la feria de Expo Fitness será el evento de MMA, evento que el año anterior tuvo una gran concurrencia del público y este año se espera que en el octágono se viva una completa fiesta. Las artes marciales mixtas se tomarán en el Palacio de Exposiciones de Medellín. La cita será con exponentes nacionales y extranjeros en uno de los eventos de más importancia en la capital de la montaña. En la cartelera femenina estará uno de los combates más atractivos en el marco de la feria deportiva. Entre Liliana González de Medellín contra Juliana Otalora de Bogotá. Tenemos tres participantes venezolanos, los demás son colombianos. Con este certamen del arte combinado, Medellín se consolida como la capital de este deporte en el país. El espectáculo del octágono será este sábado 17 de febrero desde las 3 de la tarde. En la versión del año anterior fue un éxito la competencia de esta disciplina deportiva que tiene auge en Colombia. Y cayó el mayor de 12 mil millones de pesos de la Lotería de Medellín. ¿Ya revisaste si eres el afortunado ganador? Lotería de Medellín la que más paga. Y bueno, profe, recuerden, hoy, mañana y domingo, feria acá en Plaza Mayor en la ciudad de Medellín. Continúe usted con más información deportiva. ¡Como no!